Zamorra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí, bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola. Orange, estás castigado, 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 castigado de por vida. Pero si yo no hice nada malo. No nos importa, estás castigado por nada. Ve a tu habitación ahora mismo. Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo, porque en medio de la pega una morita bien buena me besó, y se me olvidó.